Yo pienso que el arca que quiere Estados Unidos, el arca ambicioso, el integral, tiene la mala suerte de enfrentarse a un momento de una coyuntura de absoluta crisis del neoliberalismo como promesa ideológica, como promesa económica, como promesa política. Y esto, ya solo esto, empíricamente puede confirmarse que ocurrió en Bolivia recientemente, que ocurrió en Argentina, que ha ocurrido con los gobiernos que son electos porque hacen promesas, porque hacen promesas de llevar a cabo un programa antinoliberal y solo en ese caso son ampliamente votados y solo en ese caso es mantenido el apoyo popular. Recuerdo que Toledo en algún momento jugó, coqueteó con la idea de un proyecto distinto, pero no lo hizo y lo que sucede ahora es que Toledo, el presidente de Perú, tiene un apoyo que no pasa del 10 o el 12% cuando más. Bueno, lo que quería decir también es que el arca representa, si se quiere, el aspecto más cohesionador que existe en cuanto a la lucha antineoliberal. O sea, el enfrentamiento al arca. El enfrentamiento al arca. Es decir, ya se dijo, el arca es el plus neoliberalismo y los pueblos están hastiados de las promesas incumplidas del neoliberalismo. El arca representa, por otra parte, la lucha anti-arca, vuelvo a ver, representa por otra parte una defensa inestimable de los intereses de los pueblos indígenas y de los agricultores de América Latina, que son millones y millones y que tienen ya la prueba con el TLC mexicano de qué le pasa a la agricultura. Y por lo tanto, si ese es un eje de la lucha latinoamericana y de la lucha indigenista latinoamericana, vemos, y por muchas cosas más se puede ver, que el arca es realmente un aglutinador de la unidad y del proceso integracionista y es un elemento de la nueva ola... La lucha contra el arca. La lucha contra el arca. Sí, pero bueno... Claro, claro, el enfrentamiento... A mí me preguntaron qué ventaja tiene el arca, que tiene una sola ventaja. Que une. Que une. Y que auspicia, crea condiciones para la lucha antiimperialista y antino-liberal. Y eso es una tendencia, no se trata de que un movimiento de maquillaje pueda, de escena pueda detenerlo. Es una tendencia que está vinculada a la historia. Y seguramente lo que va a ocurrir es que el movimiento popular va a encontrar soluciones y va a encontrar maneras de fortalecerse y de continuar creciendo. ¿Y en tu criterio va a parar el arca? Bueno, eso es una afirmación muy categórica, pero a mí no me cabe duda que estas maniobras y estos aparentes repliegues tienen que ver, y mucho, no sólo con la posición de los gobiernos. Los gobiernos pueden cambiar, pueden decir una cosa hoy y mañana otra. Si no, tiene que ver sobre todo con la presión que están creando los pueblos en América. En Bolivia, en la cumbre iberoamericana, lo primero que dice la declaración alternativa, que le dio, recordarán ustedes, el médico, el médico indígena, fue, estamos contra el arca, ustedes no pueden aprobar contra los pueblos el proyecto.